Uno de los matrimonios más estables del momento, o al menos así se lo denominaba, podría pasar por un posible divorcio. Estamos hablando de Barack y Michelle Obama. Al parecer, el expresidente estadounidense decidió alejarse demasiado de su esposa y sus hijas, por motivos de trabajo, y dejó toda la responsabilidad familiar a Michelle. Además, declaraciones extraoficiales asegurarían que Barack considera a Michelle como una persona fría y distante. A esto se le suman rumores en los que Michelle tendría resentimiento hacia Barack, por incumplir su promesa de dejarla como su sucesora al terminar su periodo presidencial y apoyar a Hillary Clinton. Para colmo, revistas de espectáculos estadounidenses señalan que el matrimonio tiene ya muy poco contacto e incluso duermen en habitaciones separadas. Tendremos que esperar para ver si la unión de los Obama continúa, o si los rumores se hacen realidad.